En la colonia Victoria El inicio del chocolateo del área verde La colonia en las aromas Todos unidos por un nuevo mante, respondiendo con realidades, peticiones de la colonia Victoria de este municipio. Aquí chapoleando el área verde, un extenso terreno de cerca de 4 hectáreas que está enmontado. Y que gracias a la colaboración de organizaciones integrantes de todos unidos por un nuevo mante, se hace posible traer estas obras de beneficio colectivo. Aquí estamos viendo que va acercándose ya el tractor en su segunda vuelta, están iniciando estos trabajos de chapoleo. Gracias. 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 Gracias.